Te amo tanto, te amo tanto, te amo cuando vivas cuando callas yo Te amo tanto, yo te amo tanto Que como yo te amo Como yo te amo Convídate, convídate Alegrá Alegrá Porque yo te amo con la fuerza de las manos Yo te amo con el hilo Que tú del tiempo no Te amo en la distancia y en el tiempo no Te amo con mi lado Que tú del tiempo no Yo te amo Yo te amo Me lo tanto, yo te amo Me voy a preparar Te amo en la distancia y en mi jar Tengo tiempo no La intercuela Y todos perdidas, perdidas, perdidas Yo sé que soy un vida frente a todos perdidas Y todos perdidas, perdidas, perdidas Y todos perdidas, perdidas Y todos perdidas, perdidas Y todos perdidas, perdidas Y todos perdidas, perdidas Que cuando él me besa, el mundo da cuenta dentro de mi cabeza Llevo los ojos y siento su aliento, mi sangre queda porque me está abierto Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice que quiero Le creo, le creo, que somos el entorno, le creo, que se lo tenemos bueno Le creo, que la verdad es que me pierdo, que no me pierdo, que no me pierdo Y no me pierdo, le creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!